Gracias, presidente. ¿Considera la Junta de Castilla y León que se dan las circunstancias adecuadas para implantar en este momento su unilateral plan piloto de reforma sanitaria en la comarca de Aliste? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el vicepresidente de la Junta, el señor Igea Arisqueta. Sí, claro que lo consideramos, por eso lo vamos a aplicar. Muchas gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Sánchez Hernández. Luego se preguntarán por qué les va así, pero en fin. La pregunta estaba respondida, obviamente, tal y como les habíamos advertido durante todo este tiempo, les iba a resultar, ante su total y absoluta falta de rigor, inviable la aplicación del plan. Y ayer se van allí a Aliste a anunciar un aplazamiento como si fuera un éxito en lugar de asumir y de llamar a las cosas por su nombre. Es un fracaso estrepitoso antes ni tan siquiera de empezar. Ni están preparados ni lo van a estar. Ni se dan las condiciones, ni hay médicos suficientes, ni hay financiación, ni mucho menos memoria económica detallada. Pero miren, hoy aquí yo, es que no ha venido la consejera, yo casi se lo agradezco. Hasta les agradecería que renunciaran incluso a responderme. Porque, total, tuvimos ocasión de ver ayer lo que hacen. Y fue tan lamentable. No engañaron a nadie. Porque lo único que pueden hacer aquí, si quieren ser útiles, es retirar inmediatamente ese despropósito. Poner un listado, un calendario de inversiones en Aliste. Miren, la consejera nos dejó perlas ayer increíbles. Dijo que era un plan piloto consensuado. ¿Perdone? ¿Perdone? Tienen enfrente a los sindicatos, a las organizaciones profesionales agrarias, a las plataformas en defensa de la sanidad, a los colegios profesionales, a los vecinos con los que no se reúnen. Ustedes solo se reúnen endogámicamente entre ustedes. ¿Eso es consenso? Ese es el plan endogámico y consensuado por las dos derechas. Punto. Fin de la cita. Como decía aquel que era moderado en el Partido Popular. Pero lo que es a mucho peor. Dice la consejera. Cuando le preguntan por la financiación, un plan sin financiación ni memoria económica, en fin, un desastre, antes de ponerlo en marcha. Dice la consejera. Vamos a dotarlo de 114.000 euros. 100.000 serán destinados a los profesionales. Y yo les pregunto a todos ustedes, señores de la derecha y cuarto. ¿Qué creen que pueden hacer con 14.000 euros para implantar el plan a piloto en Aliste? ¿Queda alguno con sentido común en la bancada de la derecha y cuarto? ¿Quieren soluciones? Apunten. Apunten. Inversiones en Aliste. Si la sanidad no recupera su capacidad inversora, será imposible prestar servicios de calidad. Será imposible recuperar las plantillas de profesionales. Será imposible levantar infraestructuras nuevas. Será imposible mantener las urgencias rurales. Pero todo esto tiene una explicación mucho más mundana y un único responsable. Alfonso Fernández Mañueco. Alfonso Fernández Mañueco. ¿Por qué en Aliste? Aquí tienen la respuesta. En Salamanca no. Es buenísimo para Salamanca. A mí más sincera enhorabuena a los salmantinos. Nos tocó a los zamoranos y la descripción está aquí. Aquí ven a dos dirigentes de Ciudadanos. Todo el mundo sabe que tienen fecha de caducidad. Menos ellos, probablemente. La pregunta es, ¿qué hacen los dirigentes del Partido Popular de Zamora? ¿Qué es exactamente lo que hacen vendiendo a sus vecinos? Pues es exactamente eso. Vender a sus vecinos en pago para mantener a Alfonso Fernández Mañueco en el poder a toda costa. Como contraprestación por perder las elecciones para mantenerse contra todo y contra todos en el poder. ¿Les paramos cuando quisieron cerrar las urgencias rurales? Los vecinos de Aliste les pararán porque tienen bastante dignidad y bastante más altura que todos ustedes juntos. Nada más. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el vicepresidente de la Junta, el señor Igea Arisqueta. Bueno, sonó la trompeta del apocalipsis, como es la costumbre. Mire, usted dice que hacen falta más médicos. ¿Cuántos médicos hay en Aliste? Señora Sánchez, ¿sabe usted cuántos médicos hay? A que no lo sabe. Pues mire, se lo voy a decir yo. Hay 12 facultativos. ¿Cuántos pacientes tiene Aliste, señora Sánchez? ¿Cuántos pacientes? 4.800. Hay un médico, perdona, un médico por cada 380 tarjetas. Señores, señores, por favor. Igual si escucha, aprende un poco para la próxima. Mire. Señorías, señorías, por favor. Si no les importa. Bueno. Señorías. Veo que no les interesa. Veo que no les interesa la realidad. Se manejan mucho más cómodamente en el apocalipsis, en la exageración. Pero los números es lo que tienen, que es que no se discuten. Mire, el número de médicos, perdone, el número de médicos por habitante en esta comunidad es uno por cada 900. En Aliste, ya le digo, no llega a uno por cada 400. En España es uno por cada 1.500. Ustedes se han dedicado a hacer una campaña que mi médico no se vaya del pueblo. Si hay un sitio donde no se han ido, es de Castilla y León. Mire. Usted dice que no nos hemos atrevido a reunirnos con los vecinos. O mala memoria o mala información. Porque yo he estado en Alcañices con más de 300 personas en un salón de actos retransmitido por la radio. Durante tres horas. Me gustaría verla usted allí. Allí estuvimos. Pero, mire, habla usted de que es un plan unilateral y que no hemos dialogado con nadie. Mire, el 22 de julio de 2019 la consejera de Sanidad se reunió con las autoridades de Aliste. El 8 de octubre de 2019 la Dirección Técnica de Asistencia Sanitaria y el equipo directivo de Zamora. El 17 de octubre de 2019 con el equipo de atención primaria de Aliste realizado en el centro de salud de Alcañices. El 29 de octubre de 2019 con el Consejo de la Zona Básica de Salud de Aliste y alcaldes invitados, celebrado en el centro de salud de Alcañices. El 4 de diciembre de 2019 se reunió la consejera con el coordinador del equipo y visitó el CRA. El 4 de diciembre de 2019 la Dirección Técnica de Asistencia con los alcaldes y el coordinador médico y responsable de enfermería. El 23 de enero de 2020 se reunió con el equipo de Aliste y el equipo directivo de Zamora. Así como ayer mismo con el equipo y los alcaldes. Hombre, menos mal que no nos hemos reunido. Menos mal. Miren, lo que vamos a hacer en Aliste, como lo que vamos a hacer en toda la reforma de atención primaria rural, es conseguir que allí donde hay una consulta a la semana, hay una consulta todos los días. Que allí donde la gente se tiene que desplazar, me alegro de que les haga tan felices como a mí. Mire, que allí donde hay que desplazarse al centro de salud, se puedan hacer los consultores de agrupación muchas cosas. Que allí donde los pacientes tienen que ir a más de 50 kilómetros del hospital, se les hagan consultas de alta resolución que hagan que solo tengan que ir una vez. Lo que vamos a hacer en Aliste, como en el resto de la atención primaria, es exactamente aquello que ustedes no saben qué hacer, porque no saben ni cuántos médicos hay en Castilla.